Mi nombre es Miris Lady Crespo y tuve la brillante idea de venir a My Cosmetic Surgery porque quería un aumento de senos, tenía relativamente pequeño, quería verme un poquito más, por supuesto, ahora que viene el verano, justo a la medida, y se me ocurrió venir. Con la famosa canción, cántalo para que se te pegue, no me arrepiento para nada, fue una experiencia maravillosa y me encantaron como me quedaron, hoy tengo una semana de operada y estoy fabulosa, me encantó y si tengo que regresar, pues regreso. Y recuerda siempre, 305-264-9636, cántalo para que se te pegue.